El Señor Jesucristo sufrió en la cruz ¿Y para qué lo hizo? Dígame, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para salvarlos Para salvar al alma De la condenación eterna Jesús no murió en la cruz para entretenernos Jesús no murió en la cruz Para celebrar Navidad con cuetones Para celebrar la Semana Santa Comiendo bacalao Para eso no murió Jesús en la cruz Para emborracharme con vino Jesús no murió en la cruz Para que ahora cante de la sangre de Cristo A ritmo de reggaetón Para eso no murió Cristo Cristo no murió, vino para darnos vida Vida abundante ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? No lo hizo para entretenernos O para darnos algo en que ocupar Nuestro tiempo libre Hay algunos que dicen Cuando tenga tiempo voy a la iglesia ¿Qué te pasa? No es cuando tengas tiempo Es que tú tienes que darle el primer lugar a Dios Dios tiene que ser primero en tu vida No tiene que ser lo que te sobra Hay gente que le da ofrenda Lo que le sobra Lo que ya, lo que ya Esto como que no lo tengo Usted no está dando nada Usted tiene que darle su vida Dios tiene que ser primero Desde que se levanta Un día le va a ver cara a cara Si usted busca a Dios primero Dios nunca va a dejar que le falte el plato de comida en su casa Dios no va a permitir que el diablo se meta Dios va a guardarte de día y de noche Aleluya Este mensaje del evangelio Va a determinar Donde van a pasar la eternidad Los que oyen Así que no es cualquier cosa El que creyera y fuere bautizado Será salvó El que creyera Con la boca se confiesa Pero con el corazón se cree Porque si usted lo confiesa con la boca Y no lo cree de corazón Usted sigue igual Porque no es que usted lo diga Señor te recibo en mi corazón Y no lo recibe Porque termina y sigues igual Sigues igual Había uno que dijo ya Ahora si voy a dejar el cigarro Y lo metió a un vaso con agua Ya cuando se fue el pastor Lo sacó y lo quemó de nuevo Y se lo fumó Esa es una hipocresía hermano O usted o es cristiano O va a ser O no sea nada hermano Pero para que usted experimente La bendición de Dios Sea fiel Y si usted está predicando Entienda Que el mensaje va a determinar Donde van a pasar la eternidad Quien de ustedes Dijo Isaías ¿Quién de vosotros morará En las llamas eternas? Lo dijo Isaías Es una palabra fuerte ¿Cuál de ustedes se va a ir al infierno? Acuérdate Cuando te bañas Te metes a la ducha Estás desnudo Mírate los pies Mírate el cuerpo Un día estarás en una morgue Un día estarás muerto Tu alma Tu alma Tú no vas a vivir toda la vida No eres eterno Acá en este cuerpo Pasará un poco de tiempo Y te vas Aunque dures Cinco, diez, veinte, cien años Igual tienes que morir No importa lo que seas No importa lo que hayas hecho Tienes que morir Y lo que va a determinar Tu eternidad con Dios O la condenación eterna Es si recibiste o no El Evangelio Recibe el Evangelio Agárrate de la palabra Vive la palabra Obedece la palabra Por eso El apóstol Pablo Le decía a Timoteo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Pablo ya iba a morir Y decía Pero yo me voy a morir Pero tú sigue predicando la palabra Cumple tu ministerio Porque va a venir tiempos Donde ya no van a soportar La sana doctrina Sino que van a tener Comezón de oír Quieren oír la palabra Pero no la quieren obedecer Para que cree que usted Viene a la iglesia Usted no viene para entretenerse Usted viene para guiar La salvación del alma Para el día que Dios Lo llame a su presencia El día que se muera Puedas entrar al cielo Este es el mensaje Para eso es